Bueno, yo también os doy los buenos días y muchas gracias por estar aquí acompañándonos. Es muy importante lo que se pueda trasladar a través de los medios de comunicación a la ciudadanía para que juntos podamos mantener lo que es un patrimonio sin duda de nuestra comunidad autónoma, no solamente de Zafra, no solamente del sur de nuestra comunidad, hay otro parador también afectado en esta provincia, el parador de Mérida, aunque en menor medida, y hay también varios paradores afectados en la provincia hermana de Cáceres. Parece que el ministro Soria está empeñado en castigar a Extremadura en todos los presentes. Nos castiga eliminando la prima a las renovables, nos castigan desde el gobierno no poniendo en marcha un proyecto como era el proyecto de la refinería, ni por las renovables, ni por las no renovables, ni por el turismo, ni por el desarrollo rural. Parecen empeñados en acabar con el desarrollo de esta tierra que tanto nos ha costado poner en marcha a todos los ciudadanos en los últimos 30 años. Por eso queremos defender y defendemos la existencia de los paradores en nuestra comunidad como un valor añadido. Y lo hacemos desde la coordinación de los socialistas en las distintas instituciones, en el proyecto de España, en la comunidad autónoma y en el ayuntamiento a través del grupo municipal. Decía Nacho que no sabe muy bien si está pensado, si saben lo que hacen, si no saben lo que hacen. Si no saben lo que hacen malo y si saben lo que hacen, que es lo que creo, muchísimo peor. Si saben lo que hace el gobierno del Partido Popular, el ministerio y los responsables de turismo y de paradores, muchísimo peor. Porque no es casualidad que se presente, que se apruebe el decreto que tiene origen en la reforma laboral que tanto despido y que tanto paro está generando en nuestro país el día 29 de octubre y el día 26 de noviembre, ni siquiera un mes de plazo, con tres consultoras diferentes paradores, tenga preparado un plan salvaje de reestructuración. Y un ERE que permite el despido colectivo por primera vez debido a esa salvaje reforma laboral en el sector público. Por lo tanto, yo creo que es algo más que eso, es una voladura calculada también de un nuevo sector público en el que este gobierno está empeñado en privatizar todo, desde los servicios esenciales hasta proyectos como este de paradores, que como bien decía Nacho, es una marca fuera de nuestro país de gran valor añadido. Este plan cierra siete paradores definitivamente. Después de que la responsable de paradores públicamente y ese de parlamentaria dijera que no se iba a cerrar ningún parador y cierra temporalmente 27 paradores durante cinco meses, uno de ellos, la propuesta que tiene ese plan es cerrar el parador de Zafra en el que hoy nos encontramos, también el de Guadalupe en Cáceres. Y un ERE que afecta en toda España, 644 trabajadores y trabajadoras, a un 14% de la plantilla. Pero de nuevo, a Extremadura, el Partido Popular nos castiga más. Y yo no escucho a Monago preocupado por nada de esto. Nos castiga más el Zafra de una plantilla de 42 trabajadores y trabajadoras. Hay 15 despidos, un 36%, más del doble de la media nacional, en lo que puede ser el ERE que ha planteado. Y el resto, los 27 que quedarían en plantilla al cerrarse temporalmente. El parador se convertiría en fijos discontinuos con una crema de su calidad de vida, de su proyecto vital, de sus ingresos y de lo importante que es para todos el mantener abierto este parador. En Mérida, como saben, de 50 trabajadores que hay, las previsiones de 5 despidos. Y el resultado final, además, es todavía más preocupable. Por eso digo que es una voladura calculada. Primero, dejan caer el sector. Ha habido una reducción drástica de las que les hablaré desde 2011 hasta hoy en los presupuestos de turismo y en los presupuestos de promoción turística. Después, inician este proceso de desmantelación, de cierre temporal, de cierres calculados, de despido de trabajadores y finalmente nos encontramos con, o sorpresa, el Partido Popular introduce en el Senado de España una enmienda a los presupuestos generales del Estado que ha pasado y que veremos esta semana en el pleno del Congreso para que se produzca la posible privatización de los paradores. Llegamos, al final, a lo que se ha llegado también con otros servicios en este país. Una enmienda que dice que paradores de turismo de España tendrá por finalidad la gestión y la explotación directa o indirecta, o sea, a través de otros, privatizándolo de la red de establecimientos e instalaciones turísticas en los que se podrá hacer esa gestión operativa o explotación por terceros. Estamos hablando de lo que estamos hablando. Estamos hablando del objetivo final que es privatizar. Y si se privatiza es porque son rentables. Por lo tanto, no hay excusa para este plan absolutamente salvaje. La dirección de paradores y de turismo lo ha justificado en la caída de la demanda, pero ¿cómo no va a caer la demanda si no se ha tomado ninguna medida para reforzar los paradores en este país? Hay un 30% menos de presupuesto en turismo desde que gobierna el Partido Popular y un 72% menos en promoción turística y en la promoción de paradores, pasando de 76 millones en 2011 a 21 millones en 2013. Miren ustedes, si a esto le sumamos la subida del IVA, que supone también un coste elevado por cada habitación, hasta de 4 euros con la subida del IVA. Si a esto le sumamos la subida de tasas aeroportuarias que dificulta de llegar a nuestro país de turismo del exterior, estamos poniendo todos los medios para la volatura de este interesante proyecto que, como decía Nacho Sánchez Amor, es un importante valor en la marca española. Para ello, no hay otra solución que unirnos todos, que trabajar todos unidos, trabajadores, grupos políticos, administraciones, y queremos manifestar nuestro apoyo al Comité Sindical y a los trabajadores y trabajadoras y nuestra posición a este plan salvaje. Lo primero que hicimos, cuando lo conocimos, fue ya a principios del 5 de diciembre ponernos en contacto con paradores y solicitar desde el Parlamento la comparecencia, tanto de la Secretaria de Estado de Turismo como de la Presidenta de Paradores en el Congreso de los Diputados, para que expliquen allí, justifiquen y den todas las explicaciones sobre este plan. Y después hemos mantenido desde el Congreso de los Diputados nuestra portavoz y un grupo de diputados reunión con los representantes sindicales a nivel estatal de los principales sindicatos, comisiones obreras y UGT, y hemos dado lugar a una serie de medidas. La primera medida, aparte de preguntas en la sesión de control que se sustanciarán esta semana, ha sido la presentación de una proposición no de ley que tienen todos ustedes, con carácter general para todos los paradores, en la que pedimos que se desarrolle una estrategia de negociación con los representantes que impida el desmantelamiento y que impida este ere de despidos colectivos, evitar el desmantelamiento y la privatización de la red de paradores de turismo de España, apostando por su viabilidad y que continúe siendo un referente de calidad, elaborar un nuevo plan estratégico, el que han presentado no nos sirve, y modernizar la red elaborando un plan de mercados emergentes, porque no vamos a esperar que lleguen las cosas por sí solas y de captación de nuevos clientes de mayor valor añadido y fortalecer las sinergias entre los sectores en los que España es líder mundial, el turismo y la cultura. Y para eso, entre otras cosas, deben empezar por modificar las unidades salvaje que hicieron de IVA. Estas son las iniciativas que hemos presentado hasta la fecha. Esta última fue registrada el viernes pasado y a continuación vamos a mantener una reunión con los trabajadores y trabajadoras, con los representantes sindicales del parador de aquí de Zafra, para conocer en profundidad cuál es la situación, qué posibilidades hay, qué piensa el comité de empresa, porque tenemos la intención de presentar una iniciativa particular por cada uno de los paradores. Saben ustedes que la situación es la misma. La propuesta que hacen para el parador de Mérida no prevé cierre, para el parador de Zafra sí prevé cierre temporal y hacer a sus trabajadores que queden en cantillas y por discontinuo. El número de personal afectado por el despido colectivo tampoco es el mismo. Las circunstancias de uno y otro parador tampoco las son. Por lo tanto, vamos a mantener encuentros. Ahora, después, cuando acabe esta rueda de prensa con los trabajadores de este parador, en esta misma semana, con Ignacio Sánchez Amor, que ya está en contacto con ellos, con el comité y los trabajadores de Mérida, y haremos dos iniciativas particulares para poner en evidencia la situación de este parador y para poner encima de la mesa soluciones a este salvaje plan de reestructuración que haremos, desde luego, coordinadamente con nuestros compañeros del Grupo Socialista en el Ayuntamiento y también en la Asamblea de Extremadura. Y nada, muchas gracias. Estamos a tu disposición.